Ayuno de Daniel Mi nombre es Abner Martínez Damaso. Yo crecí durante mis primeros años de vida en una familia que estaba estable. A mis ojos, pues yo la veía bien. En un momento se fracturó y mi papá se fue de la casa. Yo mucho tiempo le reprochaba a mamá de las cosas que pasaban en mi vida. Yo le echaba la culpa de que mi papá se había ido. Hasta que, pues así fui creciendo con un coraje hacia ella. Llegó un momento que yo empecé a meter en malos pasos, que era robar. Yo empecé a robar cosas, objetos de las casas. En un momento, pues me descubrieron, me persiguieron y casi pierdo la vida por ese suceso. Tuve cuatro impactos de bala en mi cuerpo. Y pues llegué al hospital. Después de lo sucedido, del accidente, pues yo me enojaba con mis compañeros de la escuela que me insultaban. Me decían insultos, me ofendían de mi físico. La mayoría de las veces, pues sí, algunos me pegaban. Yo nunca dije nada. Siempre me sometí, pero yo llegaba a casa y explotaba con mi familia todo ese coraje que yo traía de afuera, lo explotaba en mi casa. Si ya venía con un comportamiento agresivo, fue más fuerte mi comportamiento. Era más mi agresividad hacia mi familia. Era con mis hermanos, yo me distancié mucho de ellos. Los llegué a insultar a mi mamá también, a mi papá que estaba lejos, yo también los llegué a odiar. Más de lo que yo ya tenía ese coraje. Yo conozco el templo de los milagros y escucho al pastor hablar del Espíritu Santo. Llega una temporada en que entramos en un ayuno de Daniel. Yo no sabía hasta que el pastor me explicó. Y yo decidí tomarlo porque él me había dicho que el Espíritu Santo iba a ser el único que iba a llenar mi vacío, iba a llenar mi corazón, iba a llenar mi cuerpo. Y yo le creí y decidí tomar este ayuno de Daniel. Fue en una velada dentro de este periodo que fui lleno del Espíritu Santo y ahí mi vida cambió rotundamente. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no sentí ninguna emoción. Sentí la seguridad dentro de mí de que de verdad podría luchar por algo. De que mi cuerpo, de que mi vida tenía un valor. Y más que nada tener la certeza de que Dios estaba conmigo. Fue cuando yo pude levantarme y luchar con un sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba conmigo, Dios ya estaba de mi lado. Dios ya me había dado ese valor que yo buscaba. Ya no sentí la necesidad de buscar más porque ya estaba, ya tenía lo que yo necesitaba. Ya había tenido, ya estaba lleno de autoridad, de poder, de alegría, de lo que yo quería. Ya no busco agredir a las demás personas. Ya tengo lo que yo necesitaba está dentro de mí. Ya no necesito buscar en alguien más que me llene ese vacío. Ya no necesito buscar en personas, en objetos, en lugares, lo que Dios ya me ha dado porque está dentro de mí. Hoy mi familia se ha restaurado. Yo ya no tengo rencores con mis hermanos y mucho menos que mi mamá. Ya no es de estar peleando todos los días ni dejarnos de hablar aproximadamente hasta 15 días. Sino todos los días puedo verla. Yo ya puedo decir que puedo abrazar con gozo a mi mamá y que ella me puede abrazar a mí. Y ya sé que ella me puede dar una dirección y yo puedo obedecer también. Yo dejé la adicción por el tomar cosas que ya no me pertenecían. Yo dejé ese vicio de lado, que era el robar. Lo que me costó mucho fue dejar el vicio del cigarro, que yo también fumaba mucho. Dentro de la iglesia fue ese proceso que yo decidí dejarlo. Hoy ya no estoy fumando, he dejado atrás ese vicio. Hoy mi vida es completamente transformada gracias a que recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. Gracias por ver el video.